Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El viernes 3 de abril a las 21 y 30 se llevará a cabo el Vía Crucis a cargo de los alumnos de Escuela Presbítero Mauro Golé junto a la profesora Marina Golé. Además, el domingo 5 de abril se llevará adelante un encuentro de jóvenes en la laguna Cacé Wincul, mediante la actuación de bandas locales. Aquí Amalia Otero nos brinda más detalles. Así es, justo este año Semana Santa comienza el 2 de abril, el día de las Malvinas de todo el conflicto del Atlántico Sur. Es el jueves santo. En esa oportunidad se realizará el acto, el acto conmemorativo a las 11 horas, como se hace habitualmente. Posteriormente, el día viernes a las 21.30 horas, viernes santo, se hará el Vía Crucis viviente, como siempre con los jóvenes del Instituto Presbítero Mauro Golé, con el aporte que hacen con la profesora Marina Golé. Posteriormente, el día domingo, que también es el día de la batalla de Maipú, estamos hablando con la gente de la laguna, que así nos han pedido para hacer un encuentro de jóvenes, un festival de rock. Nosotros ya teníamos pautado, con la presentación de Ruta 88 y Lito Escozimarro, hacer la Biblia de Box Day. Entonces, estamos tratando de organizar, en función de este evento, si se suma a la laguna o se presenta acá en el teatro. Pero, creemos que todos los jóvenes también necesitan un espacio y nos parece muy importante, dado que Maipú tiene la laguna, estar ahí el domingo de Pascua con este evento. ¡Gracias! 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 El polideportivo, acá de la ciudad de Maipú. Bueno, este encuentro, seguramente vamos a tener una gran cantidad de localidades participantes, como así también de diferentes categorías. En este caso, las categorías que van a competir, categoría 2003-2004, en forma juntas, 2005-2006 y 2007-2008. Como te decía, en esta semana nos están confirmando la participación, así que bueno, estamos esperando a ver qué cantidad de chicos vamos a manejar, pero suponemos que alrededor de 300 chicos van a participar. Esto se va a realizar en cuatro canchas simultáneas, al igual que el año pasado, que lo realizamos también. Y bueno, como pueden ver, vamos a estar de local, así que somos los que empezamos a organizar estos encuentros que van a seguir en distintas localidades. Sí, sí, como te decía, generalmente arrancamos nosotros con todos estos encuentros y se vienen realizando hace años anteriores, así que bueno, siempre remarco que esto, digo, decimos escuelitas porque nos separamos un poquito de lo que es club, lo que es liga, lo que es un equipo que juega por los puntos, por el campeonato. Acá la idea es que participen todos los chicos y no se lleva en cuenta nada de puntos ni de goleadores, juegan todos, tres partidos por categoría van a jugar, en algunos casos cuatro también, depende de la cantidad de equipos que haya en cada categoría. Y como te decía, estamos arrancando a las 10 de la mañana y como siempre esperamos que la familia acompañe, de que se acerquen al polideportivo para realizar una linda jornada de fútbol. Sí, sí, esa es la idea, el objetivo principal es que se diviertan, bien decís, que la pasen bien, que disfruten, es que los papás, toda la familia pueda ver cómo pasa una linda jornada, principalmente el tiempo, espero que nos acompañe, aparentemente el viernes no va a dar muy bueno, pero el sábado, por lo que estuvimos mirando, nos acompañaría, esperemos que así sea, porque seguramente es lo más importante para que esto salga adelante. Sí, esta organización desde la Secretaría de Deportes y de los profes que estamos, está claro que estamos trabajando en el fútbol, que son Juan Ferrer y Miguel Gómez, en conjunto con la Comisión de Padres, que por supuesto, como todos los años, va a instalar el buffet para que la gente pueda consumir y de esa manera se pueda recaudar un dinero para lo que es todo el año en distintos deportes, el costo que realmente es muy alto. Así que bueno, como digo, los chicos participan, se pasa una linda jornada, nosotros los profes podemos aprender, por supuesto, día a día con estos encuentros y que la Comisión, de su lado, pueda recaudar un dinero que es lo que va a servir para costear todos estos gastos del año. Mirá, lo que es fútbol infantil de la Escuela de Deportes, aproximadamente, y cerca de 100 chicos en total estamos trabajando, contando por supuesto el profe Miguel Gómez, que está en las armas, Juan Ferrer, que está trabajando con el grupito de la mañana, de la mañana y la tarde, lo mismo en el caso mío, los chicos más grandecitos a la tarde, y se está agregando en estos días, está armando el grupo nuevo, también a la mañana, Joaquín Sosa, que está formando la categoría 2003-2004 de turno mañana. No sé los horarios, pero Joaquín sí puede, Joaquín está empezando, así que si puede lograr juntar el grupo, también estaría participando ahora este sábado. Así que bueno, vamos a recibir a la Escuela de Fútbol de Villa Gesell, a la Escuela, el Club Defensores de Ayacucho, vamos a recibir los Patos de Vidal, y la Barden y Guido también, que es Escuela Municipal de Deportes, bueno, nosotros por supuesto, los anfitriones del torneo, el Deportivo, la Escuelita del Deportivo, que está el profe Emiliano Maxwell, los chicos de Barriunión, que son los que participan en la Liga de Dolores, que todavía no comenzaron y van a participar en este encuentro, creo que no me estoy olvidando de nadie, la Escuelita de Pinamar, que está va a confirmar, y estamos viendo si puede venir una escuela privada, institución educativa de Mar del Plata, el CAT, que tiene escuelita de fútbol dentro del colegio, y están a ver si van a poder participar este sábado. Así que, como podés ver, vuelvo a repetir, seguramente superará el número de 300 chicos, y esperemos que salga todo bien, y bueno, vuelvo a repetir, los esperamos a todos para pasar una linda jornada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos cerca suyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el cielo es un tirador con mil monedas de plata. Y el cielo es un tirador con mil monedas de plata. A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Cuando la luna se sube en ancas de mi caballo. Cuando la luna se sube en ancas de mi caballo. Por eso al llegar la noche salgo a buscar en el campo. Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho. La soledad de mi rancho. A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.